Entonces en cada una de estas vitrinas hay una chica diferente ofertando sus servicios Son muchísimas, este barrio de verdad está muy interesante Amigos y amigas, nos encontramos en Amsterdam La ciudad de los canales, la Venecia del Norte con bicicletas por doquier Parques, naturaleza en todos lados, casitas fotografiables en cada esquina Y claro que sí, se debe mencionar el lugar donde la prostitución es legal Esto es internacionalmente sabido y hoy vamos a corroborar todos estos rumores Vamos a hablar a detalle de lo que es el mítico barrio rojo de Amsterdam Advertidos, quedan que si están viendo este video en familia vamos a hablar de una manera muy abierta Pero también muy respetuosa sobre todo el tema de la prostitución Y es que en efecto, es muy posible que ustedes hayan escuchado en internet, en algún video Platicando con alguien sobre el tema de la prostitución en este país, en Países Bajos Y es correcto, todo lo que han escuchado es enteramente verdad Y vamos a platicar sobre lo que yo he visto ahí, sobre lo que he logrado documentar Acerca de lo que muchos llaman la profesión más antigua del mundo Primero lo primero, ¿qué es el barrio rojo? Pues las cosas como son, es una colonia como cualquier otra donde viven incluso familias enteras Hay iglesias, hay bancos, hay supermercados, hay estaciones de policía Oh, y un detalle, está repleto de sitios de sexo Les estoy hablando de museos del sexo Tiendas de souvenirs con temáticas sexuales Teatros de sexo En un rato vamos a hablar bien de qué es esto Sex shops, pip shows, que metes una moneda, se abre una cortina Y de verdad puedes ver a personas teniendo sexo ante tus ojos Y posiblemente lo más famoso de este barrio son las vitrinas En las cuales mujeres, prostitutas ofrecen sus servicios sexuales Así como tal, son ventanas de casa con una luz muy roja Con una cortina que te indica si está ocupada o si está disponible En la cual el cliente o la clienta puede llegar a preguntar ¿Cuánto es? ¿Se hace el intercambio de palabras? No, pues es tanto, son 100, 150 euros, pásale Y ahí mismo hay una camita, hay un vestidor En el cual se concreta el acto, se completa el servicio En este sitio hay entre 200 y 300 vitrinas a la fecha en que grabo este video Y la prostitución es legal en Países Bajos desde 1911 Aunque existen textos que narran que desde 1413 Se comenzaban las legislaciones, las conversaciones para que esto sucediera Incluso hay un texto que lo voy a citar, lo voy a leer Que se redactó en 1413 y dice Las prostitutas son necesarias en ciudades grandes Especialmente ciudades como la nuestra Oh, es una necesidad, hay que aprobarla Que abierto, ¿no? En Amsterdam uno tiene que venir en efecto con la mente muy abierta Ah, y ojo, se ha modificado de diversas maneras esta ley Al punto en que la última importante fue en el año 2000 En la cual se estipuló que hay tiempo de cárcel y grandes multas A aquellas personas que contraten servicios de prostitución Y que sospechen de menores de edad o de personas siendo explotadas Desde el 2000 ya te puedes ir por años a la cárcel Ya puedes pagar cientos de miles de euros de multa Para que la gente no se ande haciendo guaje No se ande haciendo listillos los malos Y eso en parte podríamos decir que es lindo De todo el tema de la prostitución legal Aquí el 90% de las chicas que vas a ver ofreciendo sus servicios en estas vitrinas Son independientes, son emprendedoras Ellas pagan su renta, ellas cobran su servicio No hay un padrote, no hay un pimp, no hay un rufián de por medio Ellas ponen el precio que quieren, ellas pagan sus impuestos A ellas las defiende la policía Si es que llegan a tener un problema de no me pagó tal persona ¿Pueden llamar a la policía? Porque sí, aquí se reconoce como lo que es Como una profesión, de hecho una de las profesiones más viejas que existe en nuestro mundo Se estarán preguntando sobre la dinámica ¿Cómo es ir al Barrio Rojo? ¿Y cómo es contratar servicio? Pues pusimos a prueba esto A ver, no entramos como tal al servicio Pero sí estuvimos de preguntones Antes de que empiecen Para grabar este video me acompañó mi novia Ari ¿Ok? Antes de que empiecen con sus vaineras Y lo que pudimos observar es que uno se acerca a la vitrina Pude grabar algunas tomas con una pequeña camarita que me llevé oculta No graba de la mejor calidad Pero hay mínimo para poder capturarles Porque ajá, tomar fotos está completamente prohibido Yo lo hago con fines informativos y estamos censurando todos los rostros El punto de este video no es exhibir a nadie Tocas, no la ventanita Preguntas, no de a cómo El precio mínimo que te llegan a dar es de 50 euros Y ya de ahí pues depende de la chica Y depende de lo que quieras hacer 50 euros es como la tarifa base Y esto en teoría te cubre 15 minutos de servicio Habrá chicas que te cobren mínimo 100, mínimo 150 Y de ahí pues si quieres mucho más tiempo Llegamos a escuchar que a un hombre le dijeron hasta 400 euros Entonces sí, se puede encarecer la cosa Se paga por adelantado, te pasan En teoría se cierra la cortinita Y ahí mismo sucede Aunque si algunas chicas que tenían unos cuartos La verdad un poco más feitos Nos decían que te llevaban como por un pasillito Y te metían a otro cuarto Seguramente una cosa bastante sucia Yo me imagino Y se estarán preguntando ¿Por qué solamente menciono chicas? Ellas, prostitutas Pues esto es porque de verdad No se ve ningún hombre Ofreciendo sus servicios sexuales Estuve investigando De hecho en un museo leímos Que en el año 1994 Se pensó en incorporar a los hombres En estos callejones Pero no cuajó A la gente supongo que no le pareció Y prostitución de hombres Se puede encontrar solamente en burdeles más específicos No como tal en las vitrinas Todo esto por supuesto Tiene un contexto histórico Se narra que por ahí del año 1200 Fue que empezó a existir el Barrio Rojo Entonces ya más de 800 años Desde que esto sucede Para aquellas personas diciendo Es que la juventud hoy en día No, no, no De 800 años para acá Esto ha estado sucediendo No es cosa de los tiempos de ahora Del libertinaje actual En Amsterdam Desde siempre ha habido mucha prostitución Se cuenta porque siempre fue una ciudad de pescadores Siempre fue un gran puerto Entonces llegaban pescadores Después de semanas Tal vez meses en el mar Queriendo algo de contacto humano Y pues aquí se les ofrecía Las prostitutas se solían ofrecer En las ventanas de sus casas Y ya con el paso del tiempo Esto fue evolucionando A que de plano Se otorgaron permisos A ciertas viviendas A ciertas propiedades Para que en sus vitrinas Se pudiesen ofrecer servicios sexuales Y las vieras tal y como nos las encontramos hoy Hay un código muy único en esto Y esto es analizando los colores de las luces en las vitrinas La mayoría de las vitrinas tienen luces de color rojo Esto indica, según lo que nos platicaron Que es una mujer Ok, la que se está prostituyendo Una mujer con órganos de mujer Hay vitrinas con luces azules Según mis fuentes Estos son o bien travestis o transexuales Y ya de ahí hay como otras variantes Hay unas que son como para prostitutas de edad más avanzada Otras como para tamaños diferentes Etcétera, etcétera Es bastante complejo También se estarán preguntando ¿Cuánto cuesta rentar una de estas cabinitas? Porque ajá, ya dijimos los precios Pero ¿Cuánto le cuesta a la chica emprendedora? Pues puedes encontrar vitrinas que te cobran Desde unos 75 euros el turno Hasta unos 300 El turno suele ser de 8 a 10 horas Y se divide en 3 horarios El horario de día, ok Que es literal de las como 7 de la mañana A 2, 3 de la tarde, por ahí Luego tenemos el horario de la tarde Que es algo así como de 5 de la tarde Hasta 1 de la mañana Y el nocturno Que es la tarifa más costosa Suele ser Es como de 9 de la noche A 5 de la madrugada Encontré páginas en internet Que te ofrecen como tal Las cabinas Te ponen fotos Te incluyen wifi Te incluyen baño con jabón Que te lo rellenan todos los días Algunos te incluyen ducha Otros ducha colectiva Con shampoo Con acondicionador Hasta la velocidad del wifi Te la especifican De alta velocidad Porque también hay chicas Que rentan estas cabinas Para ofrecer sus servicios Con webcam, ¿no? Ya saben Las famosísimas camgirls Se ponen ahí la camarita Y es que si En las especificaciones Hasta te dicen Luces LED Que cambian de color Entonces está muy interesante El turno más caro Que yo encontré Era como de 300 euros Y esto significa Que para los dueños Y dueñas De estos locales Les significa Un negocio tremendo Vamos a hacer unas cuentas Porque no encontré Por ejemplo Cuánto cuesta comprar una Pero haciendo cuentas Supongamos que te rentan Dos turnos al día Y que no lo rentas Todos los días Que lo rentas Tal vez 20 días al mes Entonces 400 euros Por 20 Ok Ahí ya son 8 mil euros al mes Por 12 meses Ok 96 mil euros anuales Esto obviamente Tienen que pagar Permisos especiales Y tienen que pagar impuestos Ok No es tan fácil No es todo ganancia Pero supongamos Que la mitad Se les va en impuestos Y permisos 48 mil euros ¿No? De ganancia al año Y si sacamos la cuenta ¿A qué te gusta? 7 años ¿No? De bienes raíces Una de estas cabinas A la venta Te viene costando Unos 350 mil euros ¡Holo Borgo! Y estamos hablando De un cuarto Pues chiquito ¿No? De unos ¿Qué te gusta? 15, 20 metros cuadrados Estos son cálculos mentales Ok Que me he sacado yo De la manga Pero creo que Si nos pueden dar Un aproximado real De cuánto se ganaría Y cuánto costaría Comprar una como tal ¿Qué opinan? Una inversión Interesante Y repito Todo enteramente legal Y otra preguntita Que surge Muchísimo Es ¿Qué pasa Con los exámenes De enfermedades? ¿Tienen que estarse Checando Como una regulación Para poder garantizar Un servicio limpio Libre de enfermedades De transmisión sexual? Pues según Mi investigación No Y ahí les va El por qué Las leyes En Países Bajos En este país Apoyan mucho A la libertad Individual ¿No? Al cada quien Hace lo que quiere Por eso es que Es legal la prostitución Es como una decisión Individual Y se considera Que el obligarte A ir a un doctor Periódicamente Iría en contra De tus libertades Individuales Ya sería como Forzarte a hacer Algo Entonces Como tal Una regulación En ese tema Según mi investigación Ojo Asterisco ahí Pues no sucede Aunque también Mi investigación Me dijo Que la mayoría De las personas Que prestan su servicio Si que se están Checando todo el tiempo Siempre tiene que haber Preservativo de por medio Es algo Según Se cuenta Según se rumora Seguro Ay ok Dentro de cosas Divertidas Curiosas Muy curiosas Que suceden ahí Les decía De los teatros sexuales De los famosos Pip shows Aquí les va Y ojo Repito que esto Se tiene que ver Muy con la mente abierta Hay como tal Sitios En los cuales Se hacen filas Y todo Que tú llegas Con tu monedita De dos euros La metes Por un hoyito Y se abre Una cortinita Entonces tú entras A una cabinita privada Te la cierras Tienes que entrar solo O si vas con tu pareja Puedes entrar con tu pareja Pero entre amigos Tienes que ir solo Y como tal Ves a una persona Ahí Actuando sola Ya sea como Tocándose O desnudándose Lo que sea O bien a parejas Teniendo relaciones Y es algo muy incómodo Al menos para mí Parar y para mí Que fuimos juntos Que pues tú Realmente sí puedes Ver a los ojos A la persona Que está actuando Y no solo eso Sino que también Puedes ver a las personas De las otras cabinas Porque es un círculo Entonces tú estás viendo De frente al carnal Que está ahí Babeándose los labios Y tú así de Yo le carnal Luego están los teatros ¿Ok? Cuesta 60 euros La entrada La verdad es que Sí está caro Y entras a un show De una hora En el cual ves cosas O actividades Que invitan a la gente Del público Como con un plátano Entonces lo pone la chica Y la gente va mordiendo El plátano Ah y ojo Aquí acuden Esto no lo he dicho Pero aquí acuden Hombres y mujeres Es tan turístico Que ves hasta grupos Enteros de viejitos Así Siendo guiados Con una bandera Y entran a los shows Y se divierten Y se toman su cerveza Es lo que es Pues es parte De la atracción turística De esta ciudad ¿No? Pues el barrio rojo Es famosísimo Y bueno Ahora voy a dar Mi opinión personal Ok Recalco que esta es Mi opinión personal Sobre esto En muchos escenarios Si se ve como algo Divertido ¿No? Muchas risas Ja 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 Pero en otros más La verdad es que se ve Muy forzado Y un tanto incómodo Muchas de las personas Que ves ahí Actuando en vivo Porque es lo que están haciendo Están actuando Llevan haciéndolo 6, 7 horas Pues es su turno entero De trabajo Y la verdad Si es algo feo Ver que hay personas Ahí que lo están haciendo Muy sistematizado Que cero se ve Que haya goce De su parte Y no puedo evitar Ponerme a pensar Si hay personas Que están perdiendo El gusto Por la intimidad sexual Que la verdad Es muy bonita Es completamente humana Y es muy lindo Pero si se vuelve En tu trabajo Y te están viendo Cientos de personas Todos los días Haciéndolo Pues a ver Habrá personas A quienes esto Les encanta Y los mantiene motivados Pero a muchos más La verdad Me imagino Que lo harán Por necesidad económica Y no realmente Les encanta Estar en esa situación Entonces Si tú viéndome Por ahí Estás tal vez En una situación similar Pues haz lo posible Por salirte de ahí Velo como un trabajo personal Y a continuarte Motivado Aunque ojo Si estás ahí Y te gusta Adelante Que bueno Que chido Solamente Si quiero mencionarlo Y mi opinión personal En muchos casos Si se ve una escena Pues un poquito triste Las cosas como son Las cosas como la siento Pues ahí lo tienen Amigos y amigas El tema de la prostitución legal En el barrio rojo De Amsterdam Y en general En todo el país De Países Bajos ¿Sabían sobre este tema? ¿Les gustaría añadir Algo de información? Tal vez corregirme en algo Por favor háganlo Aquí abajo En los comentarios Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos como siempre Ya lo saben En unos días Con un video nuevo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!